Y lo segundo es que no es solo detectar el talento y ya está, sino como habéis visto tenemos series de televisión, conciertos, el apoyo para crear ligas, estamos asesorando a diferentes federaciones en el mundo ya, entonces es algo mucho más grande que solo venir, buscar una chica y ya está. Que no es nada, que no mucho más gente, para que no me les déjole de los profesores, no pueden darles más de los niños, porque no hay más de los profesores que están en ese entonces. Los maestro, aquí vamos a hacer claro, con la primera de las 4 de la 5 de la abuelo, por la jaja extansión en inclusive de los 9 de la mañana. así que habrá 150 más de este grupo confirmado. otra vez que la verdad es que el inversión de la Aja7 de la Asagia de INAD se hizo en el final en el 2011, que durante el año 2012 se hizo un consueto de contra. Así que se hizo por primera vez que nos dejaron en la Aja7 de la Aja. La mejora 엄청nante de este grupo es gratuita, si no se viera nada, se hizo una persona que inició la autorización y todo el grupo en la civilización. Así que los niños tienen que disfrutar de todos los trabajadores. Los niños que están disfrutando de todos los trabajadores. Así que los trabajadores tienen un listo. El TANJA tiene un gran comunicación. Es decir, el trabajo de TANJA. Por favor, sus miembros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Ha sido un evento muy bueno hoy con la presa. Y mañana y pasado vamos a estar buscando a las jugadoras. Estamos muy contentos porque sabemos que hay mucho talento aquí. Mañana y el jueves vamos a estar los dos días buscando jugadoras. Y ahí también pues vamos a seleccionar a las mejores para llevar para España. Sí, Women Goal tiene el acuerdo del Ministerio de Deportes con el Consejo Superior de Deportes. Y eso nos ayuda muchísimo a seguir trabajando para ayudar a la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!